El vocal supremo y expresidente del Poder Judicial, Javier Villestein, respondió a la grave denuncia que hizo el portal web Ojo Público, en la que lo acusa de haber aprovechado el ejercicio de su cargo para enriquecerse y quintuplicar su patrimonio, incluso con contrataciones del Estado. Ellos dicen que he quintuplicado mi patrimonio, claro que lo he quintuplicado, por supuesto, porque en 12 años yo no he ganado lo que ellos dicen, yo he ganado lo que he declarado que he ganado en la Contraloría, en los órganos de control, y he declarado lo que gano, 2.800.000 soles, casi 3 millones. Esto solamente en el Poder Judicial de sueldo, de sueldo neto, sin contar las rentas de algunas propiedades, sin contar el sueldo de mi esposa, y sin contar lo que he ganado en universidades, lo que he ganado como consecuencia de la publicación de mis libros. La denuncia destaca que tras 12 años de juez supremo, Villesté, sorprendentemente, es uno de los magistrados con mayor fortuna en el Perú. Todo ese patrimonio que ellos mencionan y que los escandaliza, ha sido comprado con mi sueldo, pero todo declarado. Por eso es que la Contraloría ni inteligencia financiera no tiene nada que decir, porque lo que he comprado y lo que he ganado calzan perfectamente. En otro párrafo de la denuncia, indica que el magistrado no declaró el valor real de sus viviendas. Toda propiedad por escritura pública y a precios reales. Los precios reales son mayores que los que acá aparecen. Porque la mala fe de esta persona que investigó, dice lo siguiente, señores, por si acaso, ha puesto un valor menor del que van en los inmuebles. Es decir, dan e insinúan que estoy ocultando mi patrimonio, disminuyéndolo a drede para que no me descubran. Pero no, porque la ley me obliga a poner el valor de autovalúo. Ojo Público asegura que el magistrado infringió la ley, pues su cónyuge, a través del Hotel INS San Isidro, obtuvo contrataciones con el Estado. Primero que el hotel no es mío, es de mi esposa. Eso para comenzar. No es mío. Yo no soy contador, yo no veo su factura, no veo nada. Pero ¿cuáles son los montos de esas? En el 2004 tenemos 319 mil soles una factura, otras 319, otras 152, 175, hay una de dos mil y pico soles. Menos que las tres unidades impositivas que la ley impide contratar. Hay gente que se aloja en el hotel y después de alojarse, de comer o lo que sea, le dice el señor, una factura, sí, por favor, una factura a nombre de la empresa tal, a nombre de la municipalidad tal, a nombre del ministerio tal. Eso es lo que pasa. Yestein también calificó como malintencionada y hasta criminal esta grave denuncia que asegura es imprecisa. Solo es malintencionada, es criminal, porque yo ya informé a la Contraloría, a los organismos de control interno, al Consejo Nacional de Magistratura. A mí me vienen rasteando desde que soy notario y ese es un tema que estoy investigando. ¿Quién financia esta organización? Parece que hay una organización con sede en Illinois, en los Estados Unidos. También dijo que detrás de esta patraña como él la llama, están detrás los caviares que desde hace mucho tiempo están pidiendo su cabeza. Los caviares, pues los caviares, está clarísimo que los caviares están detrás de todo esto. Los caviares todo el mundo sabe que son una mafia que trabajó con el fujimontesinismo durante 10 años y después han seguido mamando y trabajando con ellos. ¿Tiene tomar alguna medida legal? Eso es lo que estoy evaluando, estoy evaluando, porque esto tiene, como yo he dicho, a mí mejor es que me maten, porque eso es un ataque criminal, que me maten.